¿Qué tal mi gente? En esta ocasión déjame enseñarte a cómo personalizar la apariencia de tu Windows 10 para esto mi gente no vamos a tener la necesidad de instalar ningún programa y además con sólo realizar unos sencillos pasos vas a conseguir personalizar tu Windows 10 así que de no ser más mi gente simplemente déjame invitarte a que te suscribas a este canal porque recuerda que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este de no ser más vamos a dar inicio a este vídeo bien mi gente para realizar esta personalización en la apariencia de Windows 10 vamos a realizar lo siguiente primeramente vamos a dar clic derecho en el escritorio y vamos a seleccionar la opción que dice personalizar aquí vamos a encontrarnos con todas estas opciones mi gente pero aparte de estas opciones vamos a ver otras opciones que vamos a poder agregar a lo que viene siendo nuestra barra de tareas así que no te despegues que esto no es lo único vamos a revisar una por una de estas opciones a ver qué nos ofrece en cuanto a la personalización de la apariencia ¿cierto? comenzamos con la parte de fondo y aquí vamos a poder hacer lo que viene siendo un cambio en el fondo de nuestra pantalla aquí tenemos una opción que dice imagen pero aparte de eso puedes colocar un color sólido o una presentación de fotos o imágenes simplemente seleccionas y aquí le vas a dar en examinar para elegir los álbumes que contengan esas fotos y así poder realizar una presentación de fotos en tu pantalla de escritorio ¿cierto? y se vaya cambiando de forma automática aquí puedes poner que cambie la imagen cada 30 minutos cada 1 minuto 10 minutos y estas opciones todo va de acuerdo a tu preferencia en mi caso me gusta tenerlo como imagen normal mi gente aquí si vas a colocar imagen vas a poder seleccionar este ajuste que te dice si la quieres rellenar ajustar, expandir, icono, centro o distribuir va de acuerdo a tu necesidad pero para rellenar simplemente te va a dejar completamente el fondo de pantalla que vas a colocar completo en tu monitor tal cual como lo estás apreciando acá ahora mi gente si pasamos a la parte de los colores aquí vamos a encontrarnos con muchas opciones por ejemplo elige tu color aquí vamos a colocar un color oscuro si le damos como puedes apreciar todo cambia como a modo oscuro ¿cierto? ahora si lo colocamos en claro va a quedar como actualmente lo tenía en personalizado puedes elegir otro color te va a quedar de esta forma para este caso a mí me gusta el modo predeterminado de Windows como oscuro me gusta más esta apariencia bien vamos a bajar un poco elige el modo de aplicación predeterminado aquí si colocamos en oscuro mi gente va a surtir casi el mismo efecto del anterior pero más abajo tienes una opción bastante interesante que dice efectos de transparencia a mí me gusta tenerlo activado pero si lo desactivas ese efecto de transparencia se va a perder tu barra de tareas se va a ver totalmente del color que colocaste y de igual manera las ventanas pero si activas esa opción se va a poner ese efecto que le da como un toque más moderno ¿cierto? me gusta mucho más como se ve ese toque de transparencia aquí te dice elige tu color de énfasis si colocamos por ejemplo este de acá te das cuenta que las opciones van a cambiar de color ¿cierto? de acuerdo al color que tú elijas rojito queda rojito puedes observar esos pequeños detalles y allí vas a poder ir personalizando la apariencia de tu Windows ¿cierto? a mí me gusta todo más como que sea como más formalito un color más fijo como el negro me gusta mucho el negro pero ya esto va de acuerdo a tu necesidad con esta función vas a poder cambiar el color de esa parte que te estoy explicando ¿cierto mi gente? entonces vamos a bajar un poco más y aquí tenemos lo que es mostrar color de énfasis en la siguiente superficie si este mismo color que le dices acá por ejemplo el rojo un rojo ¿cierto? le activas esta opción que también se muestre en inicio o se aplique en inicio barra de tareas y centro de opciones así se va a aplicar el color que tú elijas mi gente tal como estás apreciando aquí en la parte baja te vas a dar cuenta cómo cambia ¿cierto? si vas a la parte de inicio también te das cuenta cómo ha cambiado toda esta parte es una personalización bastante chévere y de igual manera lo vas a poder aplicar en barra de títulos y bordes de ventanas si así lo deseas vamos a colocarles el ejemplo para que vean cómo se ve en una ventanita vamos a abrir una ventana acá los archivos te das cuenta cómo ha cambiado el color ¿cierto? barra de títulos y bordes de ventana ¿cierto? quitamos queda el color predeterminado bien vamos a dejarlo como estaba ahora tenemos lo que es pantalla de bloqueo aquí vamos a poder personalizar varios aspectos de nuestra pantalla de bloqueo mi gente como por ejemplo contenido de windows destacado en el fondo puedes colocar una imagen o una presentación de igual manera como lo hicimos en el escritorio principal vamos a poder colocar lo que es presentación e imagen pero no permite un color sólido como tal en la pantalla de bloqueo te da estas recomendaciones ahora mi gente antes de continuar con el tutorial quiero enseñarte un excelente sitio web mi gente que tiene como nombre caseoff.com mi gente aquí vas a poder comprar las licencias de tu software por ejemplo del office de windows 10 de windows 11 y vas a poderla encontrar a un precio bastante económico y lo mejor son 100% legal y 100% original mi gente tal como estás apreciando aquí tienes la licencia de windows 10 para una computadora aquí vas a poder comprar la licencia de windows 11 para una computadora y aquí vas a encontrar otras mi gente como el office 2021 entre estas otras opciones mi gente aquí tienes las licencias a un precio bastante económico también vas a encontrar paquetes si quieres comprar el paquete de windows 11 más office 2021 te va a salir más económico que comprar una licencia de windows 11 individual y una licencia de office 2021 individual ahora en la descripción del video vas a poder encontrar los enlaces que te van a llevar a estas ventanitas que te estoy mostrando a estos sitios web ahora mi gente no es todo vas a recibir un descuento bastante grande aplicando un código o cupón de descuento que vas a poder encontrar en la descripción del video continuamos con el tutorial mi gente y vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la parte de temas windows te ofrece estos temas pero vas a poder encontrar muchos más en la microsoft store ahora aquí vas a poder personalizar lo que viene siendo el cursor del mouse en este apartado simplemente seleccionas y le vas a dar aceptar y aplicar y de esta forma va a cambiar el puntero a la opción que elijas en este apartado aquí tenemos lo que es color que ya la vimos mi gente y vamos ahora a pasar al tema de las fuentes aquí vas a poder ver todas las fuentes disponibles que tiene tu windows y además vas a poder descargar nuevas fuentes también en la microsoft store pasando a la parte de inicio vamos a encontrarnos con que podemos mostrar más iconos en inicio en este apartado de acá vamos a encontrarnos con que podemos mostrar la lista de aplicaciones si la queremos quitar por ejemplo miren la lista la desactivamos y se va a ver de esta forma mucho más limpia en mi caso la dejo activada porque es muy útil aquí te dice mostrar aplicaciones agregadas recientemente recomiendo activarla mostrar las aplicaciones más usadas también recomiendo activarla de esta forma la vas a poder encontrar de forma rápida en este listado y aquí tienes una opción que te dice mostrar sugerencias ocasionalmente en inicio de igual manera activarla si no la tienes activada ahora mi gente si abrimos inicio vamos a poder hacer este listado o este menú de inicio más pequeño o más grande ¿sabías eso? de esta forma lo vas a poder hacer mucho más minimalista o mucho más amplio para que puedas tener una lista mucho más amplia de las opciones que tienes de aplicaciones para elegir ¿cierto? bien ahora mi gente vamos a pasar a lo que es la barra de tareas aquí tenemos diferentes opciones que vienen deshabilitadas como por ejemplo una que me gusta mucho es esta que te dice en el modo escritorio ocultar automáticamente la barra de tareas si la habilitamos wow vamos a tener un campo más abierto para apreciar más la pantalla completa de nuestra computadora esta función se aplica principalmente cuando tienes alguna ventana abierta por ejemplo si estás acá se va a quedar totalmente libre para abrirla simplemente arrastras el puntero hacia abajo y de forma automática te va a salir ¿cierto? aquí tienes otras opciones mi gente que vas a poder apreciar como por ejemplo cambiar la ubicación de la barra de tareas la puedes colocar hacia la izquierda hacia la derecha o en la parte superior bien cerrando esta parte mi gente ahora vamos a dar clic derecho en la barra de tareas y aquí arribita tenemos una opción que dice barra de tareas desplegamos y vamos a poder habilitar lo que viene siendo dirección de esta forma vas a poder realizar una búsqueda más rápida de algo que necesites mi gente colocando esta barrita de dirección bien vamos a quitarla porque en mi caso no la utilizo pero le estoy mostrando todo lo que pueden personalizar la apariencia de su Windows ¿cierto? vamos a dar clic derecho y aquí en búsqueda esa barrita que ven aquí abajo como se pueden dar cuenta la podemos ocultar para que sea mucho más limpio la barra de tareas ahora también vamos a poder colocar solamente el icono si así lo queremos o podemos mostrar el cuadro de búsquedas como actualmente yo lo tenía ¿cierto? aquí mi gente tienes varias opciones para personalizar lo que viene siendo la apariencia de tu Windows 10 por ejemplo mostrar contactos en la barra de tareas aquí tienes este nuevo icono bien mi gente y de esta forma vas a poder lograr una personalización sencilla fácil y rápida sin la necesidad de instalar aplicaciones en tu Windows 10 si te fue útil este video no olvides regalarme un like y suscribirte nos estamos viendo en una próxima ocasión y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!